¡Suscríbete al canal! 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 si me gustó y me gustó si como es de agua si como es de agua si nos gusta si nos vamos a usar yo ¿yace bien? eso es como si me gustó ¿sepantarán? ¿me gustó? ¿me gustó? ¿me gustó? yo es un poco Ana Manning, Zen, Wong Karangshino, Mamaku Utoto, Sekine Wisugi, Mamai Ayah, Mamai Ayah, Ana Manning, Wong Bongas, Komi Medamar, Wisugi, Mani Boss Treppel, Mime Damar, Parakosret, Melarat, Baik, Sendeng, Endeng, Hai, Sampai Mas, Hari Wakosret, Melaratku Dipormalir, Kayak-kayaknya mah dipormalir, bentok-bentok, Ana, Zen, Rungu, Sekian, Baturek Kita, Sekarang Kancil, Oli Telung Bulan, Mangkat Meng Taiwan, Halah, Kenung, Hei, Rungu, Masya Wis Enak, Rungu, Wis Enak, Sekineku, Zen, Tempo Balik, Eh, Bu, Kabarnya, Tapi, Kabarnya, Wis Dati, Wong Enak, Wong Sukses, Sekian, Ma, Iya, Kita, Kosok, Kesirian, Sirajen, Halah, Ini, Wong Sukses, Ya, Ii, Artinya, Mulai, Apa, Kononka, Kita, Memulai, Awan, Pegi, Awan, Pegi, Angker, Melar, Baik, Jadi, Akan Masuki, Kancil, Mas, Singarang, Anak, Wong Kota, Menulai, Eh, 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 Je, Balik Yum Luar Dan, Eh, Kan, Anu, Bor, Je, Iya, Itu, Kan, Amin, Sinil Ampa Merah Celetan, Si, Enak, Wah, Eh, Sepatunya Kayak Pemain Bola Alam, Tiga Alam, Kita, Ga artiruan baca beba guia ya kayak onanak panggung a y y y y más.. nos hemos dicho que 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 lo hiciste lo hiciste lo hiciste lo hiciste y si también lo hiciste como vas lo hiciste si 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 No, 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 no me dice que era miVO lo que es miVO ¿atico es mi amigo? mientras es mi amigo si es mi amigo ah ya veilay chicos buenas queda un beso queda mas queda un beso queda Organization ¿S agradeces algún esfuerzoació stellen? pulling me atrapito hallo han leyenda ha ha robert si va robert 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 tiap hari gue ngepil lo bodre y y y y y con todo lo chico como osbio como se que me lo me hice el sueño me hice el sueño como si me hice el sintonía porque es mi hijo porque me hice eso oito que me hice el sueño lo deSchuga los contextos miren me lloriented le díaz orad Matcha Cup campo y t ¿Cuidada la antigua de Italia? ¿Cuidada? ¿Cuidada la antigua de Italia? ¿Pueda la antigua de Italia? ¿TÓ? Penada la antigua de Italia de la antigua de Italia? ¿Esta fluida de Italia? ¿De la antigua de Italia? ¿De la antigua de Indonesia? ¿Esta esa vivía un todo aquí? ¡¿Puedo estar así en la antigua de Italia? ¿O que dices a visitar la antigua? ¡¿Que soy tú? ¡¿Power de Italia! ¿Qué significa eso? . lo que haya conocido yo me lo voy a besar me ganas DJ DJ que ano si te nas en zapas ok, dja o DJ que tu que la rumah sakit que la AKP si que bunterloro si bunterloro oh, DJ que si matikan eh, que dingin eh peralatan patenana lampuese kalian diesel dieselnya geding hei mus mati oh kapan djec oh sing bunder bunder musik musik eh bisa bisa musik pengen joget ya iya pe ya bisa hip hop bisa hipbok si kayak apa musik bok oh musik bok eh kun ku musik bok orang ku bok eh eh kun ku musik bok bok durung salon durung gua belum musik bok gua musik cocot kak iya musik bok musik cocot maksudnya mah oh gak gua cocot musiknya tapi iiii enak banjir nih hello bae musik bok iya lah ada musik boka sepisah malu kun ku sepisah gak sepisah lampueng pintu lu iya 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 eh antep ya musik boka ya judulnya gak oh my god oh judul lagunya oh my god lah gak tetep demen lah iya lah masa musik boka tetep demen cak ya boke takon orang takon patron temen sih iya iya takon masa beli bisa diilang ya takon hari buku takon takon ya mah di pasaran ya hari buku takon malah kepadanya boku ber rumah iya lah anak beli tangisan rindu aduh musik boku tangisan rindu lagu musik boku lagu-lagu ini lagu-lagu ini oh my god oh no anak setang ke kopi anak iya lah iya lah iya lah gak boka itu musik boku ya oh yes oh yes gak ngerti oh yes soalnya bota disini kesekin mengerti oh yes iya tau oh yes iya lah orang kurku maksudnya kurku lagu guna oh yes ku lagu nah namunan ini ini kanan luare oh yes jari wokennya ini apa dagang pindang alah oh wokennya pengen lagu oh yes li iya bahasa inggris iya iya dagang pindang jari wokennya ini mah musik boku yang apa musik boku bener kaki iya lagi apa ni track iya si ya si penyakit penyakit cedruk makanya sampai di seringpung musik boku musik boku si okurku gaya my music boku itu gaya din iya 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 masa musik boku kliatensi quiero salir he he así es que me acompañen y tengo mí en miedo me enseñar me enseñar ya que me enseñar me enseñar me enseñar me enseñar me enseñar todo me enseñar Ya me acabo de cazar Sembraredo ¿Y si si pero no tenía manas? ¿E сос? ¿Habaste? ¿Pelacara gasta? ¿Vale? ¿Para qué? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Lo que hay que hacer? Yo lo hago con un en como si te va ¡Gublo! ¡Lenibre de ¡llí p machín! ¡Holí pesta, ¿no? ¡Gublo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo dejarlo? ¡No sabas! Siapa ¿Bafala? ¡Hahaha! ¡No! ¿Qué es lo que no no no? ¡No! ¡Lo que haces lo que te puso! ¡Mantap! ¡No! ¡No! ¡Apa! 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 ¿Ele está chavoke? ¡Boo! ¡Apa! 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 ¡Suscríbete! hay Oh wirde y y ¡Iyaaa! 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 ¡Oh sé que me cago en el DJ! ¡Iyaaa! ¡Iyaaa! ¡Kita ni iya ahora! ¡Ya, ya, ya! ¡Bum, empatah! ¡Bum, empatah! ¡Bum, empatah! oh ya oh si calem leba oh ya buh 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 oye enak leba buh 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 oye 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 kurang lemes oye oye lemes buh 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 lemes maksudnya emang oye 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 buh buh oye 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 bro oye 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 no es tan bien no, 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 es tan bien si un pedo si un pedo separece me quiero darles me quiero darles me mi puedo darles si te padeo y hace un reputante dermos ¿qué es el aeroporte? ¿y de acuerdo? ¿y de qué es el aeropuco? ¿qué es el aeropuco? ¿qué es el aeropuco? eh 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 y 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